Mis desayunos favoritos y con un 10% de descuento. Así como lo escuchás, el menú general con un 10% menos. Ay, no me salgan con que no saben de qué lugar les estoy hablando. Por supuesto que estoy en Denys, que cuentan con desayunos las 24 horas, los 7 días de la semana. Y usted va a decir, solito, vine solito a chinearme con un verdadero desayuno de campeones. Así que vamos a ver qué me como, qué delicia. Me regala por favor un grubi de mango, qué rico. Y también me trae por favor, sí, sí, un cafecito con leche. Yo vine por unos pancakes bien sabrosos y veo que esto tiene bananito, fresa, qué rico. Me trae por favor el double berry, banana pancake y con huevo y tocinito. Ay, qué delicia. Eso sería, muchas gracias. Hola mesa número 15. Chiquillos, me encanta compartir tiempo conmigo mismo, chinearme y por supuesto comer delicioso. Además les cuento que obtengo un 10% de descuento en todo el menú general, por supuesto descargando la aplicación Claro Club. Así que descarguenla ustedes de inmediato. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego.